Hey seguidor y bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano Nacional y Pereira se enfrentan por la Copa Bet Play en el segundo partido El primer partido quedó 2-0 ganando Pereira de local, juegan a las 3 de la tarde En el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín Las cuotas están de la siguiente manera, 1.67 el local, 3.90 el empate y 5.25 para el visitante En los últimos partidos Nacional de local viene de ganar 2-0 en liga a Alianza Petrolera Pereira viene de perder 2-0 en casa ante Junior En los últimos 5 partidos Nacional con 4 victorias, Pereira con 1 victoria De local Nacional tiene 4 victorias, 1 derrota Visitante Pereira con 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria Las semifinales ya están con Millonarios Cúcuta Y Pereira Nacional ganando 2-0 Pereira Las llaves, los que ganan ya van a la final El partido de ida se jugó el jueves 19 de octubre en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira El equipo local ganó por 2-0 con goles de Juan Sebastián Quintero y Jesús Cabrera El partido de vuelta se jugará el jueves 2 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín Nacional necesita ganar por 3 goles de diferencia para clasificar a la final O por 2 goles y luego vencer en los penaltis El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor de la otra semifinal Entre Millonarios y Cúcuta Deportivo Que también se definirá el 2 de noviembre y el 5 de noviembre Nacional es el equipo más veces campeón de la Copa Betplay con 5 títulos Mientras que Pereira busca su primera final en este torneo El campeón de la Copa Betplay obtiene un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2024 Hey seguidores no olviden suscribirse al canal Pronto traeremos más información del fútbol profesional colombiano